O sea, ¿él no te fue infiel con Yamila? ¿Tú nunca te enteraste de lo que pasó con Yamila Dajabre? La aún esposa de Paola Hurtado Rosa Fuentes quedó en shock al enterarse que el pelotero pudo serle infiel con Yamila Dajabre. Gigi no dudó ni por un segundo en preguntarle sobre la información que viene circulando sobre el supuesto amorío de Paola Hurtado y la modelo Yamila Dajabre. Entonces, ¿él no te fue infiel con Yamila? ¿Tú nunca te enteraste de qué pasó con Yamila Dajabre? Cuando escuchabas lo que decía el entorno, cuando veías que relacionaban a tu esposo con Yamila, ¿qué pensabas? Preguntó otra vez la amiga de Peluchín. ¿Quién te ama tanto? Papá. ¿Tú a quién amas tanto? Papá. Muy bien. No podría hablar más de lo que hubiera sido, de lo que hubiera pasado, entrar en estos detalles, hablar de otra gente, no quiero mencionar a nadie. No tendría por qué hablarlo si quieren saber algo, ¿por qué no van a Cusco a buscar a otras personas? Además, expresó bastante incómoda Rosa Fuentes. ¿Días que relacionaban a tu esposo con Yamila Dajabre? ¿Tú qué pensabas? Podría hablar más ya de lo que hubiera sido, de lo que hubiera pasado. Al parecer, el rumor que viene corriendo es que Paolo no solo la engañó con Josmeri, sino también con Yamila, quien posee una exuberante figura al igual que la ex policía. Por otro lado, Paolo Hurtado y Josmeri Toledo habrían terminado su relación fugaz tras perder contratos y trabajo, por lo que estarían esperando que baje la tormenta. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.